En esta oportunidad me encuentro acá en el Jardín de Celeste, un restaurante muy conocido, visitado por turistas nacionales y extranjeros. Y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes cómo es este restaurante, para que ustedes puedan venir y disfrutar de todo lo que hay en este lugar. Acompáñenme en esta pequeña travesía que vamos a hacer en esta oportunidad. Como pueden ver, hay bastante lo que es representaciones de piedras de moler, como lo pueden ver acá. Estas son las tradicionales piedras de moler, las antiguas licuadoras que existían, que se usaban hace más de tres décadas acá en el país. O ya solo sirven de exhibición, ya que la tecnología ha suplantado este tipo de herramientas en la cocina. Así que esta es la fachada, pueden ver, nos reciben con estas decoraciones muy bonitas, como lo pueden observar en ese momento en el video. Acá están las piezas como que fueran morteros, o bueno, alguien que sepa un poco de arqueología puede saber qué, en qué consisten estas piedras. Podemos seguir observando acá, la entrada, con un estilo y un toque colonial. Podemos ver acá también una campana. Esta me recuerda a una campana que estaba ahí en la Escuela Miguel Ángel García. Acá hay muchas piezas de colección antiguas, como lo pueden observar en este video. También hay piezas así como estos santos, que son, tienen mucha antigüedad. Como pueden observar, acá el piso es muy acorde a toda la escena que se está viviendo. Acá tenemos a San Miguel Ángel, como podemos ver, podemos ver otras piezas de exhibición, como lo que tenemos acá es un museo, así se puede decir, con un toque colonial de acá, de la época, aquí en El Salvador. Pueden observar también exhibición de otras piezas religiosas. Pueden ver la variedad de flores. Recordemos que estamos sobre la ruta de las flores, acá en El Salvador. Esto lo pueden encontrar después de visitar los chorros de la calera, el festival gastronómico de Huayú. Pueden visitar este hermoso lugar. Un ambiente único, exclusivo, para justos, aquellos que desean conocer un poquito más de la cultura, acá en El Salvador. Pueden observar. Hay también maletas viejas, parte de lo que son el recuerdo de antaño. Pueden ver acá los vidrios, los clásicos relojes. Bueno, en fin, hay un fin de variedad de piezas de muy gran contenido histórico. Pueden ver esos sillones de cuero. Muy bien conservados. Que pueden estar acá platicando un momento. Es pasar un grato momento bien estable. Así que pueden ver. Este es la sala del comedor. Ya vamos a ir a ver a dónde nos ubicamos. Tiene excelente capacidad. Es servicio a la carta. Hay muy buena comida acá. Tanto platos nacionales como extranjeros. Podemos ver acá también estas decoraciones. Pueden observar. Esto refresca muy bien la vista. Estamos en verano. Ya si estuviéramos en invierno, esto fuera totalmente más diferente. Pueden ver lo que es el techo. O primero que es el techo. Techo con tejas, madera, dorada. Y vamos a seguir acá. Viendo lo que es también las antiguas máquinas. Pueden ser de coser sacos. O entre otras cosas. Acá pueden ver como está una disculpadora antigua para café. Puede ser también una cocina. En fin. Hay muchas cosas muy interesantes que el turista o el visitante puede venir a disfrutar. A observar y aprender. Acá nos invitamos. Aquí en el jardín de celeste. Un lugar muy acogedor. Un clima agradable. Donde la puede pasar en pareja. O en familia. Podemos ver acá también. Hay otras piezas. Son bombas para fumigar de las antiguas. Como pueden ver. Aquí hay bombas. En fin. Hay de todo un poco. Acá hay que exhibir las antiguas máquinas de coser. Pueden observar. Hay muchas piezas que están en exhibición en este lugar. Así que. Este pequeño reportaje. Quería compartir con todos ustedes. De estas instalaciones. Que yo sé que te las recomiendo. Así que con estas imágenes. Me despido. Desde acá. Desde la ruta. De las flores. Me despido para todos ustedes. Y no olviden suscribirse. En mi canal de YouTube. En Jason Galvez. O seguirme a través de mi fanpage. Jason Galvez. En Facebook. Así que. Hasta la próxima.